En mi corazón hay un clamor, deseo y saciaje. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues usted se hacerá. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Adórale a Él, adórale, que tu corazón le adore su presencia. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su seré saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Oh, que adoramos, Señor, adoramos tu presencia, tu majestad, Dios. Díselo, benditos los sedientos en esta noche. Benditos los sedientos, pues su seré saciará. Dios, benditos los sedientos, pues su seré saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, quiero más de tu espíritu, quiero más de tu aceite fresco, llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo seré de Jesús. Jesús. Señor Jesús, sobra del norte, del sur, del este y del oeste, tu presencia, oh Rey, se pasea en este lugar. Que los vientos de gloria desciendan con poder sobre tus hijos, porque necesitamos ser llenos más de ti, oh Rey, necesitamos ser llenos de tu presencia, oh Padre. Todas las cadenas que atan en esta noche son rotas, toda ligadura, todo lo que ata a nuestro corazón, las pasiones, los deseos de este mundo son desechados. Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo, ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Y sopla hoy desde el norte Trae tu soplos y a mi mano Y sopla hoy desde el norte Trae tu aliento, vivifícanos Oh sí Jesús, deseamos más de tu presencia, oh Rey Que tus hijos seamos llenos, oh Dios, en esta noche Que tu magia salga, que tu benevolencia, oh Padre Oh Dios eterno, porque tú nos fundaste Desde antes de la fundación de este mundo Para ser santos limpios delante de ti, oh Rey Recibe la gloria y la honra, oh Padre Y los puedo sentir Declaráselo en esta noche Los vientos de gloria del Espíritu Santo Y ya los puedo sentir Los vientos de gloria del Espíritu Santo Declaráselo iglesia Y sopla hoy desde el norte Trae tu soplos y avivános Y sopla hoy desde el norte Trae tu soplos y avivános Y sopla hoy desde el norte Y sopla hoy desde el norte Trae tu aliento Y sopla hoy desde el norte Y sopla hoy desde el norte Y sopla hoy desde el norte Y soplos y avivános Y sopla hoy desde el norte Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Hoy, desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos, vivifícanos, con el fuego de tu presencia. Oh si Jesús, hoy se rompen ataduras, oh Padre, porque tú has descendido con fuego y poder, oh Padre, tu presencia se empieza a mover en este lugar, porque los cielos han sido abiertos para derramar de tu espíritu de tu unción, oh Padre. Y que tu reino puede establecerse sobre nosotros. Y hoy, se rompen cadenas, se abren los cielos, tu reino se establece su poder, Que pudren los yugos, se sanan enfermos, los demonios, oh. Díselo otra vez, hoy se rompen, hoy se rompen cadenas, se abren los cielos, tu reino Padre, tu reino se establece su poder. Pudren los yugos, se sanan enfermos, los demonios tienen que retroceder, los demonios correrán, Y manda tu fuego a este lugar, cargan los dioses que van, el infierno no prevalecerá, con fuego y poder. Se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer, con fuego y poder. Se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Vamos, díselo, hoy se rompen cadenas, se abren los cielos, tu reino se establece en este lugar, Reino se establece su poder, tu poder, pudren los yugos, se sanan enfermos, Todos los demonios retrocederán, los demonios correrán, y manda tu fuego a este lugar, cargan los dioses que van, El infierno no prevalecerán, con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. Y con fuego y poder, se están quemando los ídolos, para que todos puedan ver, lo que tú puedes hacer. que tú puedes hacer todo lo que tú puedas te apagas eres un Dios un poder yo me siento rey recibe la gloria y el amor y el amor